Oh, morena, muévete que bailando es que se quita la pena Oh, morena, no hay como tú bajo el cielo y sobre la arena Oh, morena, muévete que bailando es que se quita la pena Oh, morena, no hay como tú bajo el cielo y sobre la arena No lo compliques si solo ves, del uno al diez tú le das el ciento Todo lo que te pones te queda bien